La Semita de Bonita La Semita de Bonita La Semita de Bonita La Semita de Bonita Mejor es mi mamá, mejor es mi mamá Compran tus bolsillos y una samba Señoras y señores Señoras y señores Y como digo, la fiebre te inolverá Soy de tu macarrillo Tare, tare, una rosa tiene un regalaje Tare, 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 tare La ilusión mima kara en el corazón Tengo un ratón para averar acción Ni en casa de recente o de un mal Me enamores son todo lo que sea mi alma Por esa vida mía dime dónde estás Demó a verlo que ganas de tus labios besar Por esa vida mía dime dónde estás Demó a verlo que ganas de tu cuerpo abrazado Por esa vida mía dime dónde estás Que me duro de antes Me deseece Mi mamia dime donde estas Que me duro de ganar Tu cuerpo abrazar Donde estas Venga de beso Donde estas Donde estas Donde estas Donde estas No se raje a mi sonido No se raje a mi sonido No hay que ver El viejo de las vienetas Ay Que le Ruebo Los ángelos corridos Los ángelos corridos Los ángelos corridos Los ángelos corridos Por supuesto estas pidiendo tambien el cuerno mucho Me hace bien